Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Let's Go Pikachu Vamos a ver si conseguimos llegar a la ciudad sin que nos agreda a nadie más Porque estamos jodidos si no recuerdo mal Y de hecho hay varios que te pueden agredir por el camino El único que está más o menos en condiciones son Charmeleon que está full Mew y Pikachu Y de hecho hoy cuando salga a dar una vuelta por ahí me voy a llevar a Charmeleon de paseo Porque si no va a morir muy fuertemente Voy a intentar esquivarlos a todos los que pueda Siempre que pueda claro Creo que hay algunos por ahí que no se pueden esquivar Pero lo que me interesa primero es curarlos Aquí está, vale, hemos llegado Pueblo Lavanda El Cubone Un Cubone Y este lo sigue Mira la torre, que cosa más alta O sea, la torre de Pueblo Lavanda que es un cementerio Pokémon construido hacia arriba Que es lo más raro del mundo Y va Déjame entrar Let me in A ver Compañera, cúramelos por Dios que están en la mierda Sí, por favor Dame unos segundos Toma todos los que quieras Madre mía, están Están para rastre Los pobres Vale, y ahora lo suyo sería ponerme a capturar como un loco Y empezar a levear Bueno, y si podemos hacerlo en un combate Guay, pero principalmente ponerme a levearlos Pero vamos Cosa fina ¿Hay aquí alguna tienda? No me acuerdo si había aquí tienda Gimnasio no Gimnasio sé que no hay Tienda sí Menos mal Uf, va un poquillo A trompicones veo la imagen No la veo muy allá Hola Me gustaría comprar Llevo a 130 Llevo de esta Poción No llevo pociones ni nada Tío Super poti Había una cosa que molaba más Que era Restaurar todo Eso te curaba entero Y te quitaba los estados alterados Pero creo que no hay ninguna ahora Llevo 63 Vamos a ponernos 40 Bueno, 37 para ser exactos Y así llevo 100 exactas Tírale Si tengo pasta Me da lo mismo 3 honor vales Tomo Parece que merece más la pena Comprar números exactos Para que te den honor vales exactas Yo sé O sea, si quieres comprar 15 Compra 15 Mejor compra 10 Y espérate a que quieras comprar 5 más O algo así No sé Voy a... Entramos ya Aunque no vamos a poder hacer gran cosa Porque como no podemos visualizar Lo que hay aquí dentro Pues no vamos a poder hacer la gran cosa La verdad Pero bueno Podemos ir viendo A ver que nos cuenta nuestro compi No está por aquí No está por aquí No Habrá subido Directamente Ya no Está aquí Ah, Celgadis ¿Qué haces tú por aquí? Pues nada Te he visto corriendo No me digas que uno de tus Pokémon No es el caso No Uf, menos mal Aquí la primera vez que te encontrabas con tu rival Te decía que el Raticate con el que te enfrentaste Con él en Ciudad Carmi No En Ciudad Celeste Había fallecido O sea que después de ese enfrentamiento Había muerto Sería mejor que compruebes si estás Si están en forma Por si las moscas O sea que si te parto el pecho Estamos bien, ¿no? Veromos Pidgeot A ver si saco a Pikachu Lo reviento Pero me gustaría intentar usar a los otros A ver cómo va este de nivel, ¿eh? Porque igual no puedo con él 27 ¿Veis la diferencia de nivel? Es demasiada Usado ataque ala Me va a abrir por la mitad Míralo Y yo no lo voy a hacer Nada Míralo Más o menos No, me falta Me falta daño Parece esto de la Isaac Falta daño Ataque ala Voy a usar refugio A ver si me puedo cubrir un poco Dos golpes Pero no tengo ni mucha fe Pero bueno Ya pierdes un turno Es que esto es lo que no me gusta De los ataques Estos que alteran Defensa en combate Y estados en combate Porque pierdes el turno En hacerlo Y es una hostia Que tú te llevas de gratis Ataque arena Me cago en su vida Qué asco Dan cuando empiezan A hacer esa mierda En serio Pistola agua Vale No, no me lo cargo Si dice de hacer ataques Directamente Me va a hacer el más daño A mí Ataque ala Ahora me hace un pelín menos Pero tampoco la gran cosa Y yo no le hago un crítico Ni pa' dios, ¿eh? Tú, Warthorter No le vayas a hacer un crítico No voy a hacer que se asuste Y le hagan daño Me cago en los ataques Voy a tener que cambiar ¿Verdad? Dice, no En forma En forma están Pero están en mala forma Están jodidos Por la diferencia de nivel Sí que estoy jodido Y encima no le he dado No, me he perdido eso Vamos a sacar a... Buah, es que... Sacar a Ebisu es peor Vamos a sacar a Mew Que tiene un nivel parejo Que para mí A mi gusto Tarda mucho En darte a Charmander Ibizar Y... Bueno, Ibizar no Bulbasaur Y... Y Squirtle Tardan demasiado En dártelo Tanto que la diferencia De nivel entre unos y otros Es exagerada Además Y aunque intentes levear La única manera de levear De verdad Que todos suban lo mismo Es cazando Pokémon Porque si lo haces por combate Siempre el que está Primero en el combate Va a ser el que va a ganar Perdón por el vídeo Enormemente largo Del último día Pero quería llegar A esta ciudad como fuera Uh... Eso hace pupita Una poca nomás Güey No me lo debo en más Se ha quedado frito Si la cabra Mew se ha dormido Mew despierta Ataca Ataca Mew Está dormido como un tronco La madre que te parió Hoja afilada Y Mew evita el ataque Mientras duerme Guapísimo Es de Mew Se ha despertado Guay O sea Mew es de los que duermen Pero no duermen quietos En un sitio Siempre se está moviendo Entonces claro A Gloom le cuesta Aceptarlo Y la última rapidez Eso ha sido muy sucio Compañeros Eso amigo mío Ha sido algo Bastante sucio No me ha molado nada Que utilices una hiperpoción Cuando iba a caer Eso ha sido Muy peor Sobre todo Tú y yo Que somos colegas Tú y yo Que somos colegas No me deberías hacer Esas cosas Ahora que hago yo Uso otra Bueno creo que no me quedan Pero bueno Me entendéis A lo que me refiero ¿No? Debilitado Ya van dos En el otro En el En los Pokémon antiguos El repartir de experiencia Decía en cada Hombre lo he evolucionado yo Al final Que putada Me hubiera venido Al pelo Que lo hubiera evolucionado A A este A Vaporeon Voy a decir La polla Hostia Los Pokémon que pasas He estado mirando El streaming de otra gente Y los Pokémon que pasas Al Aquí al Let's go Se pierden Para siempre No No los puedes recuperar Y tampoco puedes pasarte De aquí al 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 otro No sé He hecho algo Y no sé Que ha sido Ah no Vale Que me ha paralizado Me cachis Vamos a sacar a Pikachu El Pikachu Aunque no sea muy efectivo Puede partir cabezas Igualmente Y si ahora me mete Un Impact Trueno Dudo Uno Que me paralice Y dos Que consigue hacerme Mucho daño El Pika Turbo Perdón No el Pika Trueno Madre mía Es que Si no la deletea Así de milagro Vale No es muy eficaz Chachi Lo que me imaginaba Vamos Básicamente Ahora dele una doble patada Yau Por suerte No tiene ataque rápido O no lo ha querido usar Una de dos Ala Hasta luego Jolteon Una bruto En el Pokémon GO Todavía no he evolucionado Un Ivia a Jolteon Siempre me evolucionan A A otra cosa Nivel 31 Guay Chachi Mil Mil Trece de PC Es una puta bestia Ya Pikachu Como te las gastas Guau Me he distraído Combatiendo Y he perdido de vista Al Cubone Sabes de que Pokémon Te hablo El que lleva un casco Huesudo Tenía pinta de estar Buscando algo Que será Me pregunto si habrá subido A otra planta Si Si que lo ha hecho Que quiere Pikachu Parece que a Pikachu Le ha dado Un arrebato de seguridad Podemos hablar con él Tiene pinta de que busca algo Que será Ah vale Simplemente es eso Pues vamos nosotros A la otra planta Que encontraremos Algo que no podemos saber Lo que es Y entonces tendremos que irnos Lo de ataque Que quesita esta mierda No me gusta nada Porque nunca las uso Mira una entrenadora Allí Oye Cubone ¿Dónde se habrá metido? Te va a parecer un fantasma Ya Parece un hunter Ahora mismo ¿Pero qué? Un Fantasma Un fantasma Si intentaba luchar con ellos No podía decir Fuera Fuera Bone Bone Cubone Y pues Cu Y te piras Cubone Se ha marchado Un poco triste No podemos hacer nada Realmente Creo que no puedo hablar Ya con Pikachu Si A ver que opina Pikachu se asusta Este sitio Da más rollito Pikachu está temblando De miedo Wow Vale Vámonos Porque aquí tampoco Podemos hacer nada Hasta que no tengamos Otra cosa Que nos dan más adelante No No vamos a poder Hacer la gran cosa Así que Vamos a intentar Seguir hacia adelante A ver si podemos Encontrar algún sitio Donde capturar Pokémon Y liberar un poco Intentaré hacer excelentes O alguna Cadena de Algo A ver si podemos A ver si podemos Hacer algo ¿Eh? ¿Qué pasa? El Team Rocket No me jodas Que tengo que luchar contra ellos Quería curarme antes Hemos venido expresamente A Pueblo Lavanda Siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro Del viejo Fuji El único sitio Donde no hemos mirado Es en lo más alto De la torre Pokémon ¿No? Sí Pero no pudimos llegar Por culpa del El fantasma ese Que nos cortó el paso Mira el Cubone ¿Cómo? Bueno No habremos encontrado El viejo Pero al menos Tenemos a este Cubone ¿Qué tal si nos lo llevamos A la guarida? Buena idea Vamos a la sala De juego Rocket De Ciudad Zulona ¿Q? Sí bonito Allí es donde está tu mamá En Ciudad Zulona ¿Te vienes con nosotros? ¿Verdad que sí? Ay super happy Ay pues sí Me voy Decidido A despegar Se ha dicho Me había parecido Ver a despertar Ay 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 No puede ser Qué horror Vamos a entrar A curarlo Y ya salimos Hacia adelante Queremos ir a Ciudad A Ciudad Zulona Que nos interesa Además Kuro Buah necesito Que suban de nivel Pero muy importante Sobre todo Porque Pikachu Ya está roto O sea que él No tiene ningún problema Pero Warthorpe Libby Sur Y Charmander Y Charmeleon Están en la mierda Pidgeot todavía Más o menos Puede aguantar Pero claro Como depende mucho Del Pokémon al que se enfrente Está jodido A ver Es sucio Y no me gusta La verdad Pero estoy por ponerme Lo de la opción De ¿Dónde es? Ahí Aquí Configuración de los mandos Medio de texto Tipo de combate Tipo de combate Fijo Voy a ponerlo con cambios Me jode Porque preferiría Ponerlo fijo Porque me gusta más fijo Pero es que Si quiero que le ven un poco Si tengo algún combate Y creo que de camino Para allá Voy a estar jodido Y paso de estar Puteado ¿Te has visto eso? Los del Team Rocket Se han llevado al pobre Cubone Creo que han dicho Que iban a la Ciudad Zulona Seguro que es para quitarle El cráneo que lleva puesto Y venderlo Guau Ruta 8 ¿Veis? Es que aquí hay combates obligados Para empezar este Y de hecho quiero hacerlos todo ¿Qué Pokémon es mono? Redondo y rueda a un Y recuerda a un muñeco de peluche Creo que era Jigglypuff O Clefairy El que nos sacaba a esta tía No sé si tiene 1, 2 o 16 Modelo G no te desafías Solo tiene 1 Clefairy Yo hubiera dicho Jigglypuff Porque es redondo Completamente Jigglypuff Clefairy todavía Es un poco No es redondo del todo Nivel 26 Esos 21 Flipas Por lo menos somos un poco más ágiles que él Pero es que no le hacemos nada Metronomo Bueno Eso es peligroso Porque puede hacer cualquier ataque de agilidad Buen Sube la velocidad O sea que puede ser que era hasta nuestro ataque antes Bueno Mientras hagas cosas así Metronomo otra vez Rizo defensa chachi La putada es que igual que hace rizo defensa Y agilidad Lo mismo también te puede hacer Hiper rayo Y se queda tan a gusto ¿Sabes? Y es que tarda un huevo además En hacer la mierda del metronomo Metronomo otra vez La animación es un poco larga además Como burbuja Toma No me debería hacer mucho daño Por la baja eficaz Coño Me ha quitado velocidad encima Voy a intentar hacerle Es que burbuja no hace una mierda de daño Que es la putada Pero necesitaría bajarle también La velocidad a él sobre todo Metronomo Somnífero No me seas cabrón Buena guardorte Gracias por esquivar el ataque No No le hemos bajado a la velocidad Una pena Pero tengo que pegarle con pistola agua Porque si no No le voy a hacer nada La putada es que de repente Puede lanzarnos un trueno Lanzarrocas Bueno Hemos tenido mucha suerte hasta ahora De 4 o 5 metros No hemos que ha lanzado Todavía no Este es el primero que hace un daño real Porque burbuja de antes Ya ves tú Látigo cepa ¡Wow! Esto va a doler Pues no mucho Pensaba que iba a doler más O nos carga un rayo solar Y nos parte por la mitad Furia Toma Pistola agua Ah Toma por saco el Clefairy Hemos podido con él Gracias a que solo utilizaba metrónomo Y no nos ha hecho ningún ataque físico constante Si nos hubiera estado machacando guantazos Lo hubiéramos pasado mucho peor Os lo aseguro Vale Que tiene 370 De PC Eso es no hay menos Ya basta No seas cruel con mi Clefairy Eres tú la que la ha sacado a combatir Hija mía ¿Qué pensabas que iba a ganar? Si hacías eso Que había la posibilidad de que perdieras Vamos a entrar aquí Y vamos a capturar Como si no hubiesen mañana Salga lo que salga Me da lo mismo Si sale algo chulo mejor Pero Toma el Graulite Como corre Piedra fuego Guay Coño Graulite Graulite Ven aquí Ven aquí Pequeñajo Uf Ratatas Que pereza Voy a capturar Que en todo el viaje no he capturado nada Y de hecho esto creo que ha sido un fallo mío Porque seguramente si hubiera estado capturando dentro de la cueva Hubiera estado leveando Y eso creo que fue un sueño Un fallo Imposible Joder Vamos a cambiar Por las Ya que he comprado Super Vals Vamos a usar Super Vals Vale Vamos a ver si con la Super Vals Tenemos un poquito más de Acuracy Gracias Y dentro de poco tendremos que empezar a comprar Ultra Vals Y creo que valen 500 cada una 320 de experiencia Es más que el combate que acabamos de hacer Pidgeot sube Charmeleon sube Perfecto Si, si, si El Pokémon ya lo conozco Que si, que si A quedar aquí abajo Otro Graulite por allí Oh Me has visto en serio Estoy capturando un montón de Pokémon No me incordies Eres tú la que me atacas O sea No sé si lo entiendes Hija mía No he sido yo el que he ido para allá Y te he molestado Eres tú la que vienes a molestar Que realmente desafía Entrenadora Oh coño un Abra Un Cadabra que diga Guardtortel a por él ¿Podemos con él? No tengo claro Nivel 28 Todavía más nivel que el de antes Pistola agua Psicorayo Bueno Bueno Venga hasta luego Guardtortel Un Abruzo Wow Pues Charmeleon Vamos a probar con Charmeleon Aunque no creo que estén Capacitado para Ganarle Podemos lanzarle una pantalla humo A ver si con esto Tenemos una mayor probabilidad De que falle Si que sobrevive a un psicorayo Tinieblas ¿Qué hace tinieblas? No me acuerdo Daño directo Pantalla humo Bajamos la precisión Bajamos la precisión Vamos a usar el golpe furia Ahora Destello Esto también bajaba precisión Creo O algo así Precisión de Charmeleon Ha disminuido Buena Madre que te parió Tenías que usar algo Que me bajara la precisión A mi también Tinieblas Y el si que acierta Nada no podemos No estamos en En posición de hacer combates Por desgracia Es una pena la verdad Voy a lanzarle un Asquad Y que sea novedes Porque estamos un poquito en la B Psicorayo Y lo acierta Venga hasta luego Un abruzo Charmeleon Charmeleon Bueno pues Siguicu contra Pikachu Pikachu le parte las piernas Y ya está Se acabó Con un Pika Turbo Es que me jode Si me puse el mismo No por nada Porque Pikachu me mola Pero me jode Que los demás no suban Y de hecho Me jode haberlos dejado tan atrás Pero bueno Es lo que hay Hasta luego Cadabra Una bruto A pastar por ahí Venga El resto de equipo Ganan experiencia En el canal Voy a usar a machoque Es que me da lo mismo Tengo un machoque De 97% Me lo pasaría aquí Pero es que me viene bien Tenerlo en el Pokémon GO Porque algunas veces Para tumbar algún gimnasio Sobre todo los Chansis Que son malditos tankers En el juego Bueno siempre Chansis siempre ha sido Un tanque Siempre ha sido Lo más tanque Que ve en este juego Por lo menos En esta versión Luego con la evolución En Blizzy Creo que todavía más Y ya no sé Si habrá alguno Que sea mucho más exagerado Sumisión Toma, toma, toma Toma What? No entendió ni el ataque También se hace daño A sí mismo Pues sabes que lo que te digo Que con un rayo Me va a gastar Hasta luego Machoque Un abruzo Voy a ver si los puedo revivir Y por lo menos Que todos ganen experiencia Guay Ha perdido Al final era yo el incordio Claro que sí Hija mía Ya te lo digo yo Que sí que lo eras Vale Eh Una cosa A ver Para ¿Tengo revivir? Encima o me tengo que ir? No No tengo Pues me piro Me tengo que ir A curarlos Porque si no No puedo leve al Vaya cabrona Me he jodido vivo Si lo llegas a ver Lo hubiera intentado aguantar O sea Los hubiera cambiado antes Por lo menos También hubieran ganado Algo de experiencia Pero digo Bueno va Si no Queda más remedio Luchamos con esto Tal cual Pero bueno Al final no ha sido Lo que yo pensaba Sigo echando de menos Que en el emulador De la Gameboy Advance De la Color Y tal Le pulsabas al espacio Y iba en la velocidad Como a mil veces La velocidad original Del juego Y eso venía de puta madre Sobre todo para levear Y todo eso Cuando tenías como primer ataque El que tenías Vale pues tendremos que cortar Otra vez El seto Correcto Y ya podremos entrar a levear Vamos Si puedo hacer cadena de Growlits Pues cadena de Growlits Vamos a hacer una cosa Vamos a usar Una colonia Que no sé si Tengo una nada más Tampoco son muchas Vámonos Vámonos Ratatas Raticates Más ratatas Rolite Y además de tamaño grande Rolite Ven aquí Si consigo hacer cadena Me valdrá la experiencia Sobre todo Me cago en tu vida Que tenías que saltar Cabronazo Tenías que saltar Es que me cago en tu vida Vale con la Superbar Nos vamos apañando Por ahora al menos 295 Y gano menos Que antes con el excelente Mew sube de nivel Perfecto Vale Sigamos buscando Cadena de 2 Por cierto El Growlite Aquel que pillé Que era Shany Si lo pillé Que ya no me acuerdo Si lo llegué a pillar Pero ese Lo entregué Sin darme cuenta Fue una putada Quiero esquivar A los que me gankean Me intentan gankear La línea Y los otra línea Molestar Hombre Vale Ratata Ratata Pillo Gili Puff Me gustaría que salieran Growlites Pero no veo ninguno Growlites Ratata por ahí Si me gankeé alguno Pues simplemente huyo Que desaparecerá seguramente Me ha gankeado el Ratata Me ha visto que estaba Solo en la línea Que estaba como AFK Y dice Buah Este lo ataco Lo reviento Me ha hecho gracia Porque acabo de echarme Hace un rato Una partida del Smile Y Y no me había dado Ni cuenta Pero cuando termino La partida De repente Veo uno que me pone Como era Veo un Un mensaje privado Que me habían enviado Dice La gente normal No utiliza a Pele Uno de los nuevos dioses El que utilicé el otro día Dice You are not O algo así creo que me ha dicho Y me quedo pensando Digo A ver Te hemos hecho Yo personalmente Te he hecho un 703 Creo que ha sido Así que creo que tienes por qué callar Bueno Glowlite Glowlite Mierda Los auriculares están muriendo Que bien Que suerte Que ilusión Que alboroto Y al atacas Pelota Toma excelente Así tendrían que ser todos Excelentes y punto Bueno Y luego que os quedéis En la pelotita Que está puntuida Justo de lo que he hablado Mierda Muy tarde Tenía que haberla lanzado directamente Pero como no sabía Cómo iba la cosa No me quería arriesgar Bueno ahora se ha quedado Si empiezo a hacer cadena Mira Me da un poco lo mismo Buah 130 de experiencia Es que es una miseria Si no pillo el excelente No hacemos nada Glowlite Aparece Lo vas a gankear tú también No No Si No No Si Está ahí que si Que no Que no Que si Al final no Bien Voy a tener que conectar Los La batería externa Esta Oh No seas mala persona No seas mal perrete Quédate en la pelotita Me cago en tu vida Quédate en la pelota Te he hecho un excelente Tío Es para que te quedes Me lo he currao Me cago en su Por eso prefiero Me cago en toque Tenía que saltar El cabronazo Por eso prefiero Los gatos Me aparece por ahí Un miau y es más cabrón Todavía Ahora Por lo menos No se ha quedado Y no he perdido La posibilidad De hacerlo en excelente A ver si en esta Se quiere quedar En el cabronazo Gracias Ya está atrapado 389 Ahora sí Mucho mejor Charmillions Debelupe Guardtotel Está a punto Bien Vale Groulite Ven aquí Eh Que vengas aquí Te he dicho Me cago en tu vida Estás enfadado Porque he tirado Un shiny No sé Yo también Me hubiera gustado Lo que pasa es que es Un Groulite De color amarillo Tampoco me llama mucho La atención Si fuera Ponita Que Ponita Mola un huevo Y Cubuna también Creo que se pone todo Es todo negro Bueno también un huevo Guardtote también Level up Pikachu está a punto De subir al 32 Pillo sube Lo cual es bien también Chachi Vamos a volver A nuestra posición En la que vemos Todo el campo Mierda Pues no tengo más Tenía solo uno Just a Juan Un pit No me ganqué Ratata Este es para allí Para ti Eso No Me quieren gankear Mierda Me voy yo contra el otro Buena Chachi No Pasando de gilipuf Groulite Ven aquí Ven con papá Te pillé Un momento Ahora Perdón Perdonadme Bueno A la mierda la pelota Ahora Bien Ahora sí Un excelente Quédate en la pelotita Anda por fin Campeón Se cookie Bien Chachi Vamos a coger como 10 groulites Vale Me gustaría coger más Pero tampoco quiero pegarme aquí todo el vídeo No sé Luego hay una zona más adelante Que no Creo que en esta versión hay bonitas Hay una zona más adelante Donde hay bonitas Y si compro Buena Te pillé Y si compro Creo que se pueden comprar las Los Las Me cago en todo ¿En serio? Se ha desviado un milímetro a la izquierda Se pueden comprar las colonias Eso podría estar bien Podría ser interesante Porque así podríamos Yo creo que si compramos 5 o 6 Y ya está Y ya estaría Aparte estamos sacando caramelos Que no nos viene nada mal Vale Crowlite Mola porque Jigglypuff es súper lento andando Te da tiempo de esquivarle Mola un puño Los ratatas y esos echan a correr Pero el Jigglypuff ahí a su bolita Pasa de tu cara Coño Un chancy Chancy creo que no tengo Me da igual Aunque pierda el combo Se me da lo mismo Madre mía 500 de PC Vamos a usar las ultraval Vale Hasta luego Hijo de Bueno Que mal lanzamiento Por favor Que cosa más mala Una ultraval para chancy Yo creo que se la merece Y si se quedara adentro Ya ni te cuento Ahora Niega Bueno Me vale igual Si se queda me vale Porque lo que quieres conseguir Ahora Genial Quédate en la pelotita En tu vida Bien 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 pero no se queda O sea que para el caso Me da lo mismo Uff Que estrés Ahora Excelente Se ha desviado un pelín a la derecha No van al centro exactamente O sea que es casi mejor Me cago en todo En serio O sea te pego una excelente Y todavía te vas antes Joder ¿Pero por qué se va a tanar para el lado? Me cago en su vida Ahora Coño Lo que me ha costado Que vayan para donde yo quiero Si me quedo sin ultraballs Quédate Gracias I love you Estaba esperando a que te hiciera el excelente Que no se yo 1250 de experiencia Flipas Creo que también influye El tipo de Pokémon que captures Igual el Chansey al ser un Pokémon más raro Da mucha más experiencia que el resto Lo cual me parece perfecto Joder Mil y pico de experiencia Nice Vale Hemos subido unos cuantos nivelillos Tampoco muchos Vamos a intentar avanzar un poco ¿Vale? Ivo Que me pillas Aquí creo que había otro túnel para cruzar O algo así Cápsula velocidad X Y bueno Súper útil Sobre todo para mí Vale Y si voy por aquí Y por aquí Creo que tengo que cruzar por aquí Si no me equivoco Vámonos Sí Creo que tenía que cruzar por aquí Si no me equivoco Pikachu no mueve la colita Sí Sí que mueve la colita Ah mira Esa aquí Ey Que me pasó Precisión X Wow Preferiría no haberla cogido Para lo que me va a ser Bueno La puedo vender Que siempre me gusta Estamos viendo la colita Un poco Cápsula de defensa X Joder Esta mierda No la puedo vender Lo he dicho Y creo que lo voy a vender Todo además Todo lo de que sea No sé qué X Todo a tomar por saco Porque es que no lo uso Nunca Pero nunca Vale Ruta 7 Que esto es ahora Para ¿Dónde tengo que ir? Groulite Aunque me he jodido yo Sobre el combo Frasco de elixir Esto es bien Groulite ¿Dónde estás? Estás por aquí Hombre He encontrado algo Charmeleon ¿Qué has encontrado? Charmeleon está Orfeateando la Beta La mierda Debería yo que hubiese Encontrado algo Chachi Vale Ciudad azulona Aquí es donde estaba El hombre Brock Hola No esperaba encontrarte por aquí Normal Si me dedico a coleccionarlas Tanto temprano Tenía que llegar Me pillas volviendo Del gimnasio de ciudad azulona Es importante que los líderes Estamos en contacto Y nos pongamos al día De vez en cuando Hijo mío Eres el Quizás el El líder de gimnasio Más débil de todos Pero por algún motivo Erika no ha podido Atenderme hoy Así que ahora No sé qué hacer Con estos Roquicos Que le había traído Toma te los doy Bolsa de roquicos Mete la bolsa de roquicos En el botiquín Los roquicos te dejan La garganta muy seca Así que será mejor Que te los tomes Con un té Una pregunta Una taza de té No era lo que querían Los tíos estos Que no me dejaban pasar A través de ciudad Azafrán Era Mete la bolsa de té En la bolsa Ahí va Acabo de caer En que iba a compartir Mi té con cierto guarda Sediento Pero ahora te Lo he dado todo a ti En fin A lo hecho pecho Y alguien me lo iba a pedir Por cierto me consta Que estás enfrentándote A todos los líderes Del gimnasio de la región Te deseo mucha suerte Gracias Vale Vamos a ir entonces A ver si lo que Creo es cierto Que nosotros podemos Entregar ahora En su lugar eso Si podemos hacerlo Nosotros en su lugar De puta madre Hola Hola Oye Ese té que tienes ahí Tiene muy buena pinta ¿Cómo? ¿De verdad me lo das? Vaya Gracias Pues mira Si quieres ir a ciudad Azafrán Yo no voy a poner Yo no voy a ponerte Ninguna pega Compartiré el té Con los compañeros Que vigilan Las demás ciudades Accesos a la ciudad Por algún motivo Están sedientos Y hasta que no me van No te van a dejar entrar No tiene mucho sentido Pero bueno Eso es Coño un abra Pequeño Además No corras Cobar Hijo de Hacen spawn Nada de tiempo El tiempo justo Para que los veas Vayas corriendo hacia ellos Y los pierdas Ese es el tiempo que aparece Había una entrada Por aquí Antiguamente Por detrás Del edificio No sé si ahora Seguirá estando De este edificio Creo que era Si Y al entrar por detrás Y subías hasta arriba Te daban un Eevee No sé si seguiré estando Pero molaría tener el Eevee Aunque solo sea por tenerlo Por tener un Pokémon más Luego no sé si Revolucionaré a Jolteon, Flareon O Vaporeon Que era Aquí en esta caseta Te daban un Eevee ¿Por qué? Porque si No hay nada que no sepa Pero fíjate En la sabiduría Pizarra No sé si Ni siquiera se me escapa Que tu Nintendo Switch Alberga a todo un mundo En su interior Prontete con tus amigos Y pásate los bombos Intercambiando Pokémon Bien ¿Era esto? Ah no Pues ya no Ya no te dan aquí un Eevee Qué pena Tenía la esperanza De pillar un Eevee aquí Pero parece ser que ya no O era por la entrada principal Ya no me acuerdo Igual es por la entrada principal Y no es por aquí Que también podría ser Y ahora es por el otro lado No lo sé Ahora lo veremos Pero voy a entrar Por la entrada principal ahora Pero antes yo creo que era por ahí Por la parte de atrás Era así como algo Medio escondido ¿No? Para que Fuera como una especie de premio Para aquellos que les gustaban investigar Pero ahora no No te dan una mierda Cabrones ¿Por aquí a dónde voy? ¿Puedo entrar? No No me dejan entrar en el edificio Vamos a ver Un Poliwild O Poliwild Nunca lo diferencio Este es el centro comercial Vamos a subir directamente arriba Quiero ver si está arriba Simplemente Luego ya veremos Si hay algo que comprar O lo que sea Vamos en el ascensor ¿Se puede seguir usando el ascensor? El ascensor mola Complemento Regalo videojuegos Tienda de entrenadores Tendremos que ir a la primera tienda luego Al primer piso Que diga Vale Pues ahora sigo subiendo Claro Por eso aquí el nivel De A lo que ven las cosas Pues no Pikachu Pikachu está mirando La máquina Expendedora Con intriga ¿Quieres comprarle una bebida? Un refresco Una limonada Una limonada Toma Pikachu Una limonada Le ha dado la limonada A Pikachu Pika pika Pikachu se está delitando Con el sabor de la limonada Lo está flipando muy fuerte No parece el mismo lugar Que había visto antes ¿Verdad? Parece distinto ¿Cómo se llegará a ese otro lado? Y es un lado En el que parece Que se podía acceder ¿No? Hostia ¿Esto qué es lo que es? Gafas de sol Lacitos y cosas así Sombreros ¿Esto es para Pikachu? Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Lacitos Lazos Pañuelos Flores Pañuelos 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 de marinero Safari De lunares Rubí Zafiro Esmeralda Negro Blanco Son caros de huevos Ahora que me cuentan Vamos a ir bajando A ver A ver ¿Qué me encuentro? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto es la tienda de entrenadores? Sí Hola Me gustaría Coño No Aquí es donde las piedras Jujones No, no De hecho Pikachu no quiere unas piedras Así que Ni me interesa Aquí antes había dos stands Uno en el que podrías comprar MTs Yo no en el que tenía las piedras Pues ahora es en este, ¿no? A ver Hola Ahora me disponía a ir al servicio ¿Y quién tendría que venir a relevarme? Aún no ha llegado Habría que reforzar la plantilla En este refuerzo Porque sí Permite enseñar a un Pokémon El movimiento de refuerzo Que aumenta la potencia De los movimientos de un aliado en combate Chachi Súper útil Mira, yo ahora mismo estoy así Un juego de rompecabezas Son de esos que Una vez empezado Ya no puedes dejarlos Hasta que los terminas Pero déjame jugarlo Igual quiero jugarlo ¿Lo has pensado? Pues nada El juego no me deja Aquí se juega Pokémon Y punto Ah, vale Ahora lo han puesto aquí Mostrador de MTs Cola, dragón Ida y vuelta Cola, férrea Cascada Triataque Corpulencia Bola, sombra Y perrayo Cien mil Venga, hombre Sí que es verdad que le ganan mucha más pasta Pero, joder Vamos a vender las Las mierdas estas X y todo eso Velocidad X Sí Que sí, que sí Me gustaría seleccionar varias a la vez Velocidad X Todas estas que se usan en combate Es que me dan lo mismo No las voy a usar nunca Vamos a este Sí Protección especial Sí Tú paga Que a mí me da igual Defensa para arriba 500 Me parece genial Por dos Espectacular Al apoyo ya No, no quiero nada más Gracias Y tú que me vendes Bienvenido Que puedo ayudarte a comprar Super Vals Todavía no tienen Ultra Vals Tienen Revivir Que no me vendría mal Antiparacidad Despertar Antihielo No tiene todavía lo de restaurar todo Eso creo que lo vendían A partir de Ciudad Fucsia O algo así me suena No me acuerdo bien Tengo ya ganas de llegar a Ciudad Fucsia Pero todavía tendríamos que hacer este gimnasio Y puede que alguno más Ah, no Y necesitamos cruzar por donde está El Snorla gigante Que aunque no lo hayamos visto Bueno, sí, sí que lo vimos Creo que sí que me acerqué a verlo Además está antes de Creía que podía cruzar ya por ahí Pero no Está justo antes Así que no puedo Ah, y aquí si usabas surf Ese hombre te daba amortiguador Antiguamente por lo menos Uh, ¿esto qué es? ¿Aquí qué hay? A ver qué me enseñan por aquí Ah, lo de las tragaperras Podemos jugar un rato Y nos enganchamos aquí de mala manera Vale, vaya plantano Aquí era Este juego tiene que guiar a montones de Pokémon Hacia la meta Bueno Pero son tragaperras, ¿no? Ah, sí, venga Que lo voy a conseguir Ah, qué rabia Casi lo tenía Oye, Jessie ¿Qué tal si vamos tirando ya para la guarida? Pero si acabamos de encasquetar el cubone Podríamos tomarnos un descansito Por cierto Yo te acuerdo de cómo se abría la entrada secreta a la guarida Porque yo ni flores Ya te vale no acordarte Para entrar hay que examinar un póster con un vehículo Uno que nos viene que ni pintado Bueno Oye Que aún te queda mucho por hacer ¿A qué esperas? Erika es la líder de... Coño, es este No había ni fijado de qué era él Pero era una isla repleta de Pokémon cúbicos Son muy cucos A veces se pasa Gente de lo más sospechosa por la sala de juegos Me pregunto si se traerán algo entre manos A mi pequeño Stardew le encanta ver jugar a la gente Bien Ah, mira, además está ahí puesto Y aquí había intercambio Podrías comprar cosas, ¿no? Con lo que ibas ganando Ahora está todo aquí o no Me temo que nos hemos quedado sin fichas para las recreativas Y está terminantemente prohibido Toquetear las paredes de la sala de juegos Por algo será Antes sí podías jugar Y de hecho algunas veces te merecía la pena Para intentar sacar algo de dinerillo extra Pero ahora parece que no te dejan Igual hubo problemas con gente Que dijo que se había enganchado al juego Ah, coño, que tiene dos entradas y dos salidas ¿Y esto? Máquina expendedora Agua fresca Refresco No tiene sed Máquina expendedora Que... Esto nada Hay un cohete El equipo cohete Ah, ahora lo he entendido la relación Fíjate tú que cosas Estaba claro Dice uno que nos viene ni que ni pintado Por eso lo dice Por aquí abajo se baja a ver a Erika Pero no quiero enfrentarme todavía a ella Porque creo que no estoy preparado aún Me gustaría ver más si hay algo por aquí ¿Esto qué es? ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? Coño Ah, vale Este uno Creo que era el que estaba aquí en la barra Ñam, ñam Cómo se corran el curry No, pues aquí había antes alguien Que si le preguntabas Te daban monedero Para poder jugar a las traga perras Ay, madre Llevo tanto rato jugando Que me tiemblan las manos Más me vale empezar a controlarme un poco Pues antes te daban la... La esta Hay un sótano debajo de la sala de juego No, ya no puedes jugar Solo pasarme por el centro comercial Para comprar medicinas para mis Pokémon Son algo débiles Los míos también Pobrecitos Tenemos la misma condena, mujer No exactamente, pero similar Pues ya no sé si hay alguna manera De conseguir monedero y poder jugar Coño, ¿qué hacéis vosotros aquí Con este hombre tan tranquilo? Este juego en el que un Pokémon Vuela por el cielo Está causando furor Yo al fin He conseguido batir mi récord Y estoy como flotando en una nube ¿Tú qué? Oye, los cartelitos de la sala de control Me los dejas tranquilos A ver si te vas a creer Que hay botones secretos Escondidos detrás Claro, es muy sutil eso Quizá podríamos dar Pokémon de premio Y así multiplicaríamos la gananza ¿Eh? ¿Qué? Esto no te incumbe, niño Antes te daban a por Icon ahí Pero ahora parece que no ¿Cuál es una putada? Porque antes podía hacer el intercambio De fichas Pero ahora parece que ya no se puede O algo así Y por aquí ¿Qué pasa contigo? Estaba segurísima de que por aquí Se podía ir al gimnasio Sí, pero no Casi te has equivocado por nada Pues... No sé qué más hacer Quería conseguir a Libby Pero parece ser que no voy a tener esa suerte ¿Esto qué es? Edificio Azurona Bueno ¿Y aquí qué hay? ¿O era por aquí? Espérate, espérate Espera, espera Que este edificio me suena más A ver si va a ser en el otro lado Pero yo... Estoy casi seguro de que era por atrás antes Toma una reunión Y me meto yo por aquí en medio Con un Charmeleon en la espalda A ver si alguien tiene que decirle algo A mi Charmeleon Que veis un pequeño dragón así En miniatura Y dice, joder Y luego además Sabiendo en este mundo Que luego esto será un dragón Que te cagas ¿Hay combates? No Me parece que todo el mundo Tiene una Switch ¿Esta gente trabaja O solo juega a la consola? Me parece muy bien que jueguen Pero... ¿Trabajan? Tienen ahí el trabajo Todos una Switch Se dedican Son testers Son game testers Toma Hola Bien A mí me encantan las alturas Bueno Tres caramelos de vigor Megachis Tenía la esperanza de que fuera El Ibi Pero no Ya se ve que ya no se puede conseguir así Una pena En fin ¿Qué se le va a hacer? Vayámonos Entonces A mí me ha parecido Ver algo antes ¿Puede ser? Esto era como una especie Como de guardería O algo así Espera Hola No hay nada como Que me relaje más Que beberme Una infusión calentita Rodeada de mis pequeños Es mi momento favorito Del día Bien El mío es súper pequeño Visualmente El Pokémon en sí Pikachu es mucho más grande Parece Vale Pues necesitamos Lebear igualmente Vamos a hacerlo un poco aquí Ya que estamos al lado O igual me quedo yo haciéndolo Porque ya llevamos 48 minutazos Calla Calla Vamos a dejarlo aquí Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos